Música Que tal amigos, bienvenidos a Pesca Visión Hoy les vamos a mostrar algunos lugares en Capital Federal, Gran Buenos Aires Para no solo pescar, también para hacer lindos paseos Estuvimos en la zona de Olivos, allí se desarrolló un concurso de pesca de pejerrey Precisamente en el Club Olivos, así que van a poder apreciar las instalaciones Y el rendimiento que hay en esa parte del río También otro lugar digno de visitar es la Costa de Vicente López Estuve allí haciendo una recorrida La pesca directamente en el río no estaba tan buena Pero hay un arroyo allí muy cerquita, ideal para llevar a los chicos Para mojarrear mucha cantidad de sábalos Así que otra alternativa que tenemos para pasar un lindo día Y a eso por supuesto podemos sumar otros pesqueros que se han hecho famosos en los últimos tiempos También sobre el río de la Plata Y si embarcamos en el mismo río, también vamos a tener imágenes de Davidau pescando en ese lugar Y por último, por supuesto, como siempre, información de las lagunas bonaerenses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos aquí en Pesca Visión Te quería recordar que ya falta muy poco 7 y 8 de septiembre, un tradicional torneo como es el de la pescadilla Muy buenos premios este año Para el primero va a haber nada más y nada menos que 5 millones de pesos El segundo 3 millones El tercero se va a hacer acreedor de 2 millones de pesos Además, hay muy buenos premios para las damas, los cadetes, los socios del club Tenés tiempo hasta el 24 para conseguir tu entrada a nada más que 35 mil pesos La podés aquí, aquí en Casa Tucán y en La Plata Lo podés hablar a Dani Pagoni y por supuesto el amigo Fernando del Intento Allí tiene las inscripciones para que vos puedas participar de este gran torneo Te reitero, el concurso es el día domingo 8 de septiembre Pero el sábado ya comienzan las actividades Va a haber patio de comida, va a haber ferias artesanales Así que es un lindo fin de semana que lo podés disfrutar Vos pescando y tu familia pasándola realmente muy bien Y donde la pasé bien también fue en el Club Olivos Hacía tiempo que no visitaba esta institución Se desarrolló un concurso de pesca de Pejerrey Llegué algo tarde, así que le agradezco profundamente al señor Roberto Lorenzo De Puerto Pesca que me facilitó la previa al torneo Algunos piques y bueno, paisajes del lugar Un club que está muy muy bueno Así que vamos a escuchar la palabra del presidente de esta institución ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, estamos en el Club de Pescares Olivos Yo soy Ariel Wolo, el presidente del club Hoy tuvimos la tercera fecha del concurso Amistad Que hacemos durante todo el año en el club Se pescó a fondo Pejerrey La verdad que fue una linda prueba Con poca pesca, pero bastante concurrencia Entre socios e invitados Entre 50 y 60 personas La verdad, muy lindo torneo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Es merecido! 18 Y pescado 18 10, 11 minutos Para comentarles un poquitito del club Tenemos un muelle de 300 metros Acá en el puerto de Olivos Para socios e invitados de los socios Hoy no tenemos cuota de ingreso Pagando la primer cuota Ya pueden ingresar a usar las instalaciones Tanto acá en Olivos Como las instalaciones que tenemos en Ibicuy Allá tenemos un muelle de 100 metros Un parque muy grande Habitaciones, departamentos Quincho, parrilla Un lugar excepcional Con la naturaleza en Entre Ríos Bueno, cuando quieran Pueden pasar por acá Para averiguar, hacerse socio Informarse si alguno de los controles Está libre y los puede acompañar A conocer un poco las instalaciones Bueno, los esperamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Para los amantes de la tararira o la pesca de grado, el nuevo Skitter Pop Elite 95 es un señuelo increíble con una construcción sumamente sólida, la verdad que tiene unos triples increíbles, bastante fuertes y bueno, una variedad de colores que como siempre nos tiene acostumbrado Rapala a tener en su cartilla de colores, así que bueno, es un señuelo nuevo de acción top water obviamente, 9 centímetros y medio, 17 gramos, reflota lo que vendría a ser el Skitter Pop ya clásico, Bueno, con esta nueva serie que es increíble, la verdad, va a dar carla de este modelo Nos ubicamos ahora en la costa atlántica bonaerense, una recomendación, si andás por la zona de Mar Chiquita, pensá en la isla, allí tuvimos la suerte de pasarla muy bien, Nuestro amigo Diego ha construido unas cabañas en un lugar estratégico, además de hospedarte, tener un quincho maravilloso para poder compartir experiencias entre todos los pescadores, posee un servicio exclusivo de guías para pescar en la laguna Y no solo podés pescar pejerrey, lo que siempre decimos, Mar Chiquita, estratégicamente ubicado este complejo en un lugar maravilloso, podemos hacer varios tipos de pesca, tenemos el lenguado, el otro día sacaron una corvina negra de 10 kilos con equipo de fly, hay muchas alternativas, así que una linda salida para disfrutarla, Pensá en la isla, aquí te estamos brindando la información, hablás con Diego y te aseguramos, no sé la pesca, pero una muy buena estadía Nos vamos ahora a Villa Gesell, ¿por qué? Porque el día domingo 8 de octubre, una nueva edición de la fiesta de la brótola que va a repartir para el primer premio 5 millones, 2 millones y medio para el segundo y 1 millón y medio para el tercero Las anticipadas que vamos a tener por supuesto aquí en Casa Tucana, va a tener Dani Pagoni, 35 mil pesos y si no después te salen 50 mil pesos, también va a haber sorteos, hay premios para socios, dama, tenés todas las facilidades para participar de este concurso Te reitero, el domingo 6 de octubre y en la zona de Mar de Plata, como siempre te decimos, si querés tener una muy buena carnada para cualquier tipo de pesca, pensá en Pesquero Carnadas, allí en la avenida Jara al 1200, buena carnada, buenos productos y un excelente asesoramiento Ahora volvemos al río La Plata, nos embarcamos junto a David Aux Ale, ¿qué bollitas estás usando? Dos bollas 2.15L De Kiribal también Y una bigotera De balsa Poné al lado de arriba una bollita 2.15L, que ya mide casi 18 centímetros A ver No, no, esto es Escúchame Esto es ya para pescar bacota A mí me gusta agarrar el pejerroche de gran porte La estábamos dando para eso Che, pero no, no Pasé a pasar vergüenza a mi amigo Francis Tano, ¿qué dice este? No, pero funciona bien, lamentablemente La verdad que no pesa absolutamente nada esto Ahora vamos a ver en acción Bueno, vamos a ver en acción el mástil de Ale Que hermosura Levantalo, Ale Están llegando los matungos Cómo luchan, estos pejes del Río de la Plata Tienen un poder Bueno, para que no se ponga celoso el Tano Él va a mostrar su creación también Ale tiene el mástil ese La joya de Quiliterio Esta es Cacerita ¿Esta la hiciste vos? Cacerita, sí ¿Cómo se llama esta? La bola loca La bola loca, parece un bollón de tanque Claro, ahí está, ¿ves? Con una tramposa Con una joyó atrás ¿Y? Y a veces funciona muy bien Otras veces no Bueno, vamos a lanzar La caña es corta Pero no pasa nada Desplegamos hacia el lado opuesto del lance Y lanzamos la línea sin problema Dejamos el reel abierto Y que comience a garetear La embarcación se va alejando con el viento Y bueno, las boyas se nos van alejando de nosotros Mientras fluye el multifilamento Ahora arrancar en el Río de la Plata Con el cuellito de mi amigo Alejandro Borturo Neumáticos Borturo Siempre equipándonos Con estos cuellos para el frío Hoy un día helado En el Río de la Plata, amigos Vamos a dar el honor a Ale Ale, amigo Nos maté un matecito Ahí tengo un pique a la distancia Vemos la olla a correrse Ahí está, lo clavé Fíjense la cañita De bait Gareteando La verdad que No hay problema Usar este tipo de vara cortita Total, lanzamos la línea despacito De costado Y miren Ahí vino Un primer peje Primer peje pescado con la cañita de baño En el día de hoy En la primera boya Ahí quedó La primera boya Bueno, pique en la primera y ahí quedó. Se dobla la cañita, ¿eh? Y un pescado de 50, más o menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen año que tuvo en cuanto a pesca en nuestro litoral! Como siempre digo, estuvimos cuatro veces pescando en la esquina, con los servicios de cabañas El Pato, siempre pescamos muy, muy bien. Además, con todas las modalidades, con carnada, con artificiales, con equipos de mosca y la pesca sigue muy bien. Así que, comunicate con cabañas El Pato, allí te va a atender nuestro amigo Daniel. Hay unas promociones muy importantes para que puedas disfrutar de esquina y, por supuesto, por los buenos servicios de cabañas El Pato. Nosotros, calculo que no va a tardar ni 20 días, vamos a estar nuevamente allí, haciendo seguramente una muy buena pesca y vos también lo podés disfrutar. Vamos a la plata a ver qué nos muestra Fernando del Intento. Te presento la nueva línea de bolsos donde vas a ver el bolsito de acá, de la casa de Fernando del Intento. Vas a encontrar el bolsito para nuestros amigos de gimnasia y el bolsito para nuestros amigos de estudiante. De una calidad extraordinaria. Celebrando que ingresaron estos tres modelitos, mirá el combo que armamos, no te lo podés perder. Incluye el bolso que más te guste, un bolso, más un combo Waterdog de PG Ray. Caña de 4 metros, reel de la marca Waterdog. También te incluye la carga de multifilamento, 100 metros de multifilamento, floating. Espectacular la calidad. Te incluye un maldecito porta carnada. Te incluye una línea de flote tramposa, una línea de fondo y el plomito. ¿Cuánto vale todo esto? Recién le decían un archivo. Dani, ¿cuánto vale combo? 100. ¿100? 110 mil pesos. ¿Qué te parece el precio? Impresionante. Impresionante, dice Nadie. Vos no te lo podés perder. Escuchame una cosa. Todo lo que te dije es de serio. Lo pagás 110 mil pesos. Recién no me creía, Dani. ¿Cómo lo pagás? 6 pagos sin interés, 3 pagos sin interés, débito, como vos quieras. No te lo podés perder. Venite a buscarlo acá. Estamos de 9 a 19, de lunes a sábado corrido. Como siempre, con la mejor exhibición, las mejores promociones y la mejor atención. Y hubo algunas notas que no las pudimos realizar por el viento, por la lluvia. Esperemos que nos dé una ventanita de buen tiempo esta semana, porque Daniel Pavoni va a pescar de costa en la zona sur del río de la Plata. Vos seguramente viste las veces que estuvimos con el amigo Matungo, realicen unos concursos allí en la zona del Campo 25 de Mayo. Son nada más que 30 kilómetros desde la Plata. También hay otra zona hermosa, como es la Reserva de Pearson. Ya, si nos ubicamos en la zona de Magdalena, nos decía Dani Pavoni que esta semana hicieron unas pescas fantásticas. Pesquerreyes de muy buen tamaño. Se pesca de fondo en este momento, pero es una muy linda alternativa para todos aquellos que quieran pescar de costa. Por eso vamos a ver si podemos hacer esa nota. Y ahora vamos a ver esto que grabé allí, al lado de Olivos, la costa de Vicente López. Una linda propuesta turística con algo de pesca. Este domingo me iba a quedar en casa, pero dije no. Vamos a ver cómo está la costa en Vicente López. Bueno, un lindo plan para tener en cuenta, para hacer caminatas. Podés venir con la bici, mucha gente con el skate. Recién acabo de terminar un maratón. Realmente muchas actividades para desarrollar en este lugar. Además, ya estuve viendo algunos puestos de comida. Hay algunos restaurantes. Así que un lugar para recomendar. Y además de todo eso, miren lo que acabo de encontrar. Este arroyo que ingresa del río de la Plata. Unos chicos pescando, bueno, allí están robando algunos sábalos. Mucha cantidad de sábalos. Y además se puede mojarrear. Bueno, acá entramos en este arroyito, en Vicente López. Cualquier cantidad de sábalos. Uh, ahí la tenemos a una pescadora. Tratando de sacar alguna mojarra. A ver, ¿la sacó al final? Ah, mirá qué cantidad. Ahí están las mojarras, mirá. Hay mojarras. Pero el cardumen de sábalos es muy, muy importante. A ver. Ahí vamos. Otra vez. Boyita mojarrera al agua. A ver si la pescadora tiene suerte. Uh, le dan con todo al mojarrero. Qué lindo lugar, qué lindo lugar, la verdad. Hermoso. A ver, a ver si la... Ah, ya la vamos a agarrar, ya la vamos a agarrar. Ahí dos pescadores más. Uno con el triple, dándole a los sábalos. Con devolución acá los amigos, eh. Para pasar el rato. Me comentaban que estuvieron la semana pasada. Ahí nomás está la desembocadura al río de la Plata. Sacaron algunos amarillos. Así que, un hermoso lugar. Hermoso lugar. Bueno, ahí Justina sacó su mojarra. Muy bien. Costó trabajo, Justina, eh. Pero... Muy bien, muy bien. Bárbaro. Hola, estamos en Indumentarias Domi. Yo soy Gisela y les voy a contar quién puede ser un potencial cliente de Indumentarias Domi. Y cualquier persona de buena voluntad, ya que atendemos Fuerzas Armadas de Seguridad, Servicios Penitenciarios, Bomberos, Agencia de Seguridad, para irte de vacaciones a lugares donde hace frío, para irte de vacaciones a lugares donde hace mucho calor. Tenemos Indumentarias y accesorios. Como te contactas con nosotros, puedes hacerlo directamente desde la web, donde vas a poder ver todos nuestros productos, porque es un amplio catálogo de todas las líneas que tenemos. Puedes comunicarte por WhatsApp. También puedes seguirnos en las diferentes redes sociales, donde posteamos diferentes contenidos y así estás actualizado de todas las novedades. Un solo proveedor, todo solucionado. Bueno, si no se dice en el programa, siempre te digo, cuando voy a grabar o a visitar a Fernando el intento, siempre algo compro. Es imposible no entusiasmarse con alguno de los productos, no solo de pesca, por supuesto. La línea indumentaria que tiene, muy completa, hay cacho, bueno, hay de todo. Y esta semana estuve de otro amigo que nos está acompañando en Pesca Visión, Iván Orlandini, de Refribán. Si vas a ese lugar, a ese showroom, seguro, seguro que algo vas a comprar. Hoy cerramos el programa con esos productos. Nos vemos la próxima semana. Buena pesca para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.